Caminando sin rumbo perdido Pisando las gotas de mi propia sangre Voy a ver si consigo el olvido De tu amor ingrato, de tu amor cobarde Con el alma partida en pedazos Llorando las penas de mi sufrimiento Voy sin rumbo pasando por acaso Sin poder borrar de mi pensamiento Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Para que más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Pagaré con huela de perdida Buscando su nido para refugiarse Porque llevo sanguera en bauna herida Que por muchos años no podrá curarse Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Adiós Adiós